Comienzo de la segunda parte Ay, maldito Alex, ¿por qué me hizo esto? Espera, ¿una espada? La recogeré, la recogeré Entonces Steve vio la espada y la recogió Y entonces Steve ya había recogido la espada La espada es mía, yeah, yeah, yeah Entonces llegó Alex y dijo Otra vez, le voy a hacer otra trampa ¿Y cómo será esta? Ya sé cómo Le pondré esto aquí al cabo y una araña adentro La metí para hacer una trampa Ay, ahí está, me voy ¿Un bloque de diamante? Sí, sí, un bloque de diamante Tengo un pico Nueve años, un año después Un año después Y ya estaba así Y abrió el cofre y había una araña Y lo atacó Pues ha mordido Ay, que te hacía así ¡Ancelia! 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 Y llegaba Alex así Caíste otra vez Y que decía ¡Te odio Alex! ¡Te odio! ¡Ancelia! 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 Y Alex y yo ya me voy a diez Continuará Bueno amigos de YouTube Espero que les haya gustado la película La parte dos Próximamente tal vez les traiga la parte tres Bueno y esto ha sido todo por hoy Denle like Suscríbanse Y comenten Si quieren que hagan más videos de la película de Minecraft Adiós